Hablando acerca de las carreras y las calles que ya están pavimentadas, esta mañana yo tuve la oportunidad de enviarles una fotografía donde vehículos, tractocamiones, camiones cisterna, están utilizando la vía de la carrera séptima para llegar al terminal y de la carrera sexta para salir de Facatativa hacia Bogotá por la ruta de la calle 80. ¿Qué medidas han tomado al respecto? Porque si seguimos así, esta pavimentación no va a durar mucho. Hay una prohibición expresa, hay un decreto municipal que prohíbe el paso de vehículos de más de 4 toneladas por el sector del centro del municipio y este sector de la séptima es un sector central del municipio. Ya oficiamos a Biodec y al Copetrol para que se tomen medidas al respecto, pero vamos a citar a una reunión con el equipo de campañas viales que tenemos en la Secretaría de Tránsito, ir y volver a hablar con los amigos conductores de estas empresas para que no se vuelvan a meter por este corredor de la carrera séptima o si no pues va a tocar iniciar con sanciones por parte de la Policía de Tránsito. ¿Por qué nos toca hacer esto? Porque es difícil tenerle policía todo el día ahí mirando a ver si pasa un carro de un tractocamión de estos. Además el peligro porque me imagino que llevan combustible en muchos de esos viajes, entonces por eso existe la prohibición. La ruta permitida para estos tipos de vehículos es carrera primera calle 15 a la terminal de Copetrol. Pero sí, vamos a tomar las medidas, ya hablé con el agente Luna, vamos a, yo creo que el día de mañana a ir hasta allá, hasta el Copetrol y hablar con ellos, a ver cuándo programamos una campaña, una jornada de sensibilización de este tema. Bueno secretario, estamos aquí en los patios Guadalupe, que es el presidente de servicio afacatativa y vemos una gran cantidad de motocicletas que no han venido a ser reclamadas. ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir? Porque pues ya hay mucha congestión de las mismas. Sí, este patio lleva año y medio y mire ya cómo está decongestionado con el tema de más que todo de motocicletas. Sí, son motocicletas que las personas pues se les han inmovilizado por diferentes infracciones y los propietarios pues las dejan y nunca vienen por ellas. ¿Qué sucede? Nosotros hay un procedimiento en la ley 1730, en la cual ya se inició un proceso de contratación, o sea ya está en ejecución el contrato para hacer el saneamiento de todo este tipo de vehículos, no solo en Patios Guadalupe, sino en los Patios Califa, que eran los patios que durante más de 15 años le prestaron este servicio al municipio. Allá también tenemos un problema donde hay bastante motocicleta y bastante vehículo, entonces ya iniciamos el proceso para sanear. Es un proceso pues dispendioso, complejo, pero que vamos paso a paso sacándolo para mirar cómo descongestionamos los patios.